Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh En el blue, dipinto de blue Felice, vistaré en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, dipinto de blue Felice, vistaré en la azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Inicio a ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blue Dipinto de blue Felice de estar en la azul Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blue Distinto de blue Felice de estar en la azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y de proviso en la azul Y de proviso en la azul Y de proviso en la azul Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blue Dipinto de blue Felice de estar en la azul Felice de estar en la azul Nel blue Dipinto de blue Felice de estar en la azul Felice de estar en la azul Felice de estar en la azul